El Rey de la Noche El Rey de la Noche Para el Guayas Para el Guayas Para el Guayas Pagaropasiso Vasca Opti El Dicay Gachales La Habana de la Ciudad Lesa Publicidades y Diseños Canuri Ciudad de Saab Para el tremendísimo Costantito Pechobis Para gran sorpresa aniversario Pequeños Pecanlambos Primo Lambos Para que somos hombres Pongo por subir y subir Somos los bachitos a la vez Para que presumir Todicel Bancini Con los Para el Samoyete Su Mujer Cachetes El Cachetes De José Sanigüeya Báscara Sanigüeya Y toda la banda panchera Venga el Chimpa 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 Saludos para toda la flota Saludos para toda la flota Para los H Excepción y Marce Sandy Artif Cubia Somos 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 Con hojas en árbol Señoras que creo eh ¿Qué? Maña queremos Ya no nosotros gobernaremos Mario Pecan Loco Primo Locos Crisalitos Contizado noventa y seis Lágrimas curiosas Ojitos Changa Loca El Tazán El Nade Piña Por Para la Changa Loca El Tazán Para Doña Joven Conejo Pikachu Todos los Pequeños Pegalobos El Chimpa 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 Cumbia Uno Para Goza ¡Ey! México famoso por sus gozos petroleros Son Panas de la luz Sus digas enteros Panitos Funkers Ese cepillo en desechitos Cannabis Pájale Lupita Pónico Purrita Ese huevo así viene rockero Pájate uno y dos Pájaro Así se lo hace el bote C Cerveza 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 Son los Tazones Es Tapones Pájaro 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 Y nos vamos. Para el famoso Pelón y el Vicky, Contragota, el bico y el tanga, los músicos, maestros. Para ello la grabación, el tema que nos dijo, la cumbia de la siebre.